En el vídeo de hoy vamos a ver cómo montar un PC Gaming calidad-precio para este 2022. La idea en este vídeo es poder montar un PC que sea escalable, es decir, que podamos tenerlo bastante funcional, pero que a su vez podamos mejorarlo en un futuro. Hoy regresamos con uno de esos montajes de PC Gaming calidad-precio que solemos traer en el canal. Para poder conseguir esto, nada mejor que el corazón de la build sea una APU DMD, concretamente el Ryzen 5 5600G. Un procesador de 6 núcleos, 12 hilos, con bastante potencia y que además tiene un chip gráfico integrado que sobre el papel tiene un muy buen rendimiento. Además del 5600G tenemos una opción bastante interesante como es el 4650G. Un procesador que no se habla demasiado de él, pero es realmente un 5600G solo que con menos caché y un poquito menos de frecuencia, pero que overclockando el 4650G puede convertirse en un 5600G sin ningún problema. Yo al final elegí el 5600G porque lo puedo conseguir a un precio bastante interesante, pero tendremos el link abajo en la descripción para todos los componentes que vamos a usar en esta build y las diferentes opciones para conseguir el mejor precio posible. Si repasamos el concepto de APU es unir la CPU con la tarjeta gráfica. Obviamente va a tener limitaciones y no va a ser una tarjeta gráfica dedicada, pero nos va a dar un rendimiento bastante interesante y que veremos más adelante en pruebas cómo rinde este 5600G y si realmente podemos considerar este procesador para un PC gaming. El siguiente componente es la médula espinal del equipo y es en los otro que la placa base. Aquí tenemos que tener claro que el mejor chipset a día de hoy es la B450 para poder optar a esta plataforma AM4 y conseguir el mejor precio posible. La gran ventaja es que las placas base B450 son compatibles con los Ryzen 5000, así que no vamos a tener ningún problema para poder poner el Ryzen 5600G con una placa base B450 y poder conseguir un combo bastante económico calidad-precio. Este toque ya ha salido las B550 hace ya unos cuantos meses, pero como son más caras vamos a optar por la generación anterior que para el uso que le vamos a dar no va a haber diferencia entre coger una B550 y una B450. Por eso vamos a optar a este tipo de placas para conseguir muy buen rendimiento y sobre todo calidad-precio. Para el siguiente componente no podemos escatimar en gastos si es que va a ser el cerebro del equipo donde vamos a poder usar la mayor capacidad de memoria y como su nombre indica va a ser la memoria RAM. Normalmente los PCI usan bastante esta memoria ya que la RAM es un componente imprescindible, pero es que en el caso de la SAPU cobra aún más importancia esta memoria RAM ya que al estar unido el procesador y la gráfica en un mismo chip va a hacer bastante uso de la memoria RAM y es por ello por lo que vamos a optar para la memoria RAM o una configuración dual channel de 8 más 8 para hacer un total de 16 GB de RAM y además que esa RAM pueda ser escalable hasta los 3200 MHz. Una velocidad bastante interesante ya que esos 3200 MHz nos van a poder permitir exprimir todo el potencial de nuestro Ryzen. Para poder colocar la memoria RAM en esta placa no tenemos ningún tipo de problema ya que solamente tenemos dos slots, por lo tanto tenemos que colocar los dos módulos de RAM en los dos zócalos pero si tuviésemos cuatro tenemos que colocarlo de manera impar, eso que quiere decir que tendríamos que usar el 1 y el 3 o bien el 2 y el 4 para poder conseguir una configuración dual channel. La build poco a poco va cogiendo forma, ya tenemos la placa base, el procesador, la memoria RAM y ahora le ha llegado el turno al disco duro. Aquí tampoco hemos escatimado en gastos ya que están a un precio relativamente económico y son los SSD NVMe. Ya hemos revisado en varios vídeos en el canal que usar la tecnología NVMe como disco duro principal en el sistema es mucho mejor que usar los típicos discos duros SATA. Por eso vamos a elegir como memoria principal para esta build un SSD NVMe y de manera adicional le hemos colocado un pequeño disipador para mejorar las temperaturas de este componente. Como hemos elegido el Ryzen 5600G para el montaje de esta build ya os digo que si el 4650 estuviese más económico hubiese elegido ese procesador porque son prácticamente dos APUS muy similares ya nos venía incluido el disipador stock para este procesador. A decir verdad el disipador stock no es demasiado bueno nos puede servir para sacarnos de un apuro y para empezar a funcionar pues sí que es cierto que funcionar funciona pero sí que es aconsejable rascarnos un poquito más el bolsillo y optar a una disipación aún mejor. Y para ello vamos a elegir este disipador de la marca Mars Gaming. Este disipador en comparación con el de stock no tiene nada que ver contamos con nada más y nada menos que 6 G-Pipe de cobre un ventilador de 120 mucha más cantidad de aluminio para poder disipar mejor el calor de nuestra APU vamos el Ryzen va a estar mucho más fresquito. Si nos vamos a la página web de la marca y buscamos en la sección de refrescación los diferentes disipadores podemos ver opciones bastante interesantes como este procesador de aquí por 17,90 el que hemos elegido para el vídeo que es el MCP-Upro a 26,90 y tenemos más disipadores incluso refrigeraciones líquidas. ¿Por qué os enseño la página web de Mars Gaming? Muy fácil. Vamos a poder optar a un 10% de descuento en toda la página web con el código DUVE. Sí, sí, habéis oído bien. Los envíos son gratis a partir de 39,90 pero si es que por ejemplo compramos la fuente de alimentación, mesa, ratones... tiene un montón de productos más gaming, pero por ejemplo elegimos esta silla gamer y vemos que si ponemos DUVE 10 y le damos a aplicar tenemos un 10% de descuento. La verdad es que esto está bastante bien porque así vamos a poder abaratar aún más la build y ya os digo que esto funciona en todos los productos. Si ahora por ejemplo regresamos a la parte de refrigeración y elegimos un disipador, el que queramos, da exactamente igual y le damos a comprar, le damos a añadir al carrito y vemos que también se aplica el descuento. Funciona en toda la web y es muy interesante para poder ahorrarnos un denerito en el montaje de nuestro equipo. Ahora tenemos que hacer el proceso de colocar el anclaje concreto para poder hacer que el disipador funcione en nuestra placa base. Obviamente en este caso tenemos que usar el anclaje TMD pero también podemos usar este disipador en placas base Intel. Solamente tendríamos que cambiar el anclaje y ya está. Y para colocarlo, como ya sabéis, es muy sencillo. Tenemos que limpiar bien la superficie del procesador, colocar pasta térmica que encima ya nos viene con el disipador. Quitamos la película de plástico que protege la base del disipador y unimos tanto el procesador como el disipador para poder refrigerar correctamente nuestro Ryzen y conseguir las mejores temperaturas. Cabe mencionar que este disipador con 6G pipes es una locura y va a mantener bastante fresquito a nuestro Ryzen. Puede ser que en un futuro le demos caña al overclock y conseguir aún más potencia. Pero eso quedará para otro vídeo, así que si te está gustando suscríbete al canal porque se vienen vídeos de optimización bastante potentes y esta build vamos a conseguir exprimirla y sacarle todo el rendimiento. Aprovechando que con Mars Gaming tenemos nada más y nada menos que un 10% de descuento, he querido también seleccionar la fuente de alimentación de esta marca y tenemos la todopoderosa fuente de alimentación Zeus con nada más y nada menos que 750W y certificación 80 Plus Silver. En este caso pasa algo similar que con el disipador. Hemos cogido una fuente que se excede para lo que necesitamos en esta build, pero sí que es cierto que en un futuro si queremos hacer overclock o queremos colocar una tarjeta gráfica, contar con una fuente de más alimentación que nos dé más vatios es algo muy interesante, pero yo os digo que si solamente nos vamos a quedar con la APU, esta fuente nos da muchos vatios y no vamos a necesitar tanta potencia. De hecho, si volvemos a revisar la página web, tenemos fuentes muy interesantes como puede ser la MP3 550 que con 550 vatios tenemos alimentación más que de sobra para nuestro equipo. Sí que es cierto que en este caso para esta fuente concretamente perdemos la certificación, pero yo os digo que está justificado por el precio y aunque perdamos algo de vatios no va a pasar nada porque con la potencia de esta fuente vas a tener rendimiento más que suficiente para poder alimentar perfectamente nuestra build. Ahora sí, si queremos una fuente muy buena calidad-precio tenemos por supuesto la Zeus, aunque sí que es cierto que es un poquito más cara. También tenemos que recordar que se puede aplicar el 10% de descuento para conseguir un mejor precio, pero a mí sinceramente la que más me gusta calidad-precio sin ninguna duda es la MPB550 o la 650 si necesitamos un poquito más de vatios pensando en un futuro poder poner una tarjeta gráfica. Tienen precios de locura, 30 y 40 euros respectivamente y sin duda son fuentes que están muy, pero que muy bien. Una ventaja que podemos destacar de esta fuente Zeus es que al ser semimodular vamos a poder retirar algunos cables para que luego a la hora de montar nuestra build nos sea más sencillo poder organizar todo el cableado. Como extra para el montaje de este equipo he querido seleccionar este kit de tres ventiladores para mejorar la refrigeración de esta build. Como acabo de decir, es un extra, no hace falta que lo compremos con el montaje del PC si nos queremos ahorrar un dinero aunque tenemos que tener en cuenta que siempre una mejora de refrigeración para el equipo y más ahora en verano que hoy pues hace un poquito más de calor contar con refrigeración extra en el PC siempre va a ser algo de gran ayuda y la gran ventaja de este tipo de kits es que nos viene con una controladora y un mando para poder manejar directamente la velocidad de los ventiladores y el color. Soy muy fan de este tipo de controladoras más que nada porque manejarlo directamente desde la placa base tener que añadir un programa que pueda consumir recursos solamente para manejar la iluminación de los ventiladores a mí sinceramente no es algo que me haga especialmente gracia porque prefiero conseguir más rendimiento y no estar instalando aplicaciones que no tienen ningún tipo de utilidad y lo puedo hacer directamente con un mando de manera mucho más cómoda. Ahí cerrando la lista de componentes nos falta la caja que en este caso va a ser la MCZ de Max Gaming un case micro ATX bastante compacto donde vas a poder colocar todos nuestros componentes de manera muy recogida y la gran ventaja que tiene este case es que el frontal es mallado y de esta manera vamos a poder conseguir tener un airflow bastante correcto. Ya hemos visto todos los componentes de esta boil y ahora nos toca ponerlos más a la hora. Lo primero que tenemos que hacer es ir ordenando un poco el cableado colocar la fuente de alimentación la placa base ir viendo cómo va cogiendo forma el equipo y en este caso como vamos a retirar la refrigeración para colocar ventiladores extra también tenemos que observar cómo colocar cada uno de esos ventiladores para poder conectarlos más adelante a la controladora. Y de esta manera vamos a colocar tres ventiladores en la parte frontal dos en la parte superior uno en la parte tercera haciendo un total de seis ventiladores pero es que además vamos a añadir dos ventiladores en la zona inferior que es la parte superior de la zona de la fuente de alimentación a decir verdad esto dos ventiladores es un poco para hacer bonito en la caja no es que vayan a mejorar mucho la refrigeración del equipo pero sí que es cierto que en este caso quería hacer la boil lo más bonita posible ya que hablamos de extras y de ventiladores opcionales vamos a revisar la parte posterior de la caja para ver cómo está todo el cableado vemos que obviamente está todo un poquito desordenado y va a tocar hacer un poco de ingeniería inversa para dejar este cableado lo mejor posible me va a llevar unas cuantas horas pero gracias a la edición en unos pocos segundos vemos que el resultado es impecable también hemos colocado la controladora todo el cableado para que quede de manera uniforme y un detalle bastante importante que no suelo comentar en los vídeos pero sí que es cierto que se ve y es algo que ayuda bastante a la hora de organizar el cableado hago dos líneas diferentes una línea para lo que viene siendo el cableado más específico de la caja como puede ser la fuente de alimentación de la placa base de la tarjeta gráfica, etc. y una segunda línea para componentes más opcionales como pueden ser discos duros básicamente la idea de hacer estas dos líneas diferentes es por si hacemos upgrades y mejoras en nuestra boil poder manejar el cableado de una manera más sencilla y así no tener que quitar todos los cables y volverlo a hacer cada vez que queramos añadir un componente que más de una vez me ha sucedido y es algo que he ido mejorando poco a poco y creo que es algo conveniente el comentarlo porque seguro que más de uno le va a ser de gran ayuda ahora ha llegado el momento de la verdad vamos a encender el equipo y boom aquí tenemos lo que viene siendo el ARGB inundando todo lo que es el PC hay que reconocer que esos dos ventiladores aunque no ayuden mucho a la refrigeración del PC a nivel estético quedan bastante bien y esos ocho ventiladores ARGB iluminan por completo toda la caja podemos decir que a nivel estético el PC está increíble y aprovechando la opción de poder ir cambiando los colores de los ventiladores me topé con este color así amarillo que la verdad es que con esa estética tan oscura que tiene el case y los ventiladores de color amarillo me recordó un poquito este PC a Umbreon sí ya sabéis que soy bastante fan de Pokémon y tenía que comentarlo pero no todo es la estética así que vamos a empezar a pasar a las pruebas de rendimiento pero antes de comenzar vamos a licenciar Windows con nuestro proveedor de claves de confianza CDK Offer entramos a la web y lo primero que podemos observar es que han añadido periféricos la verdad es que bastante buenos teclados mecánicos sillas gamer le he echado un vistazo así fuera de cámara y me ha parecido espectacular voy a tener que decirles que a ver si hay suerte y me mandan algún que otro periférico porque la verdad es que me han parecido bastante interesantes pero en este caso vamos a ir a por la licencia de Windows 10 que es lo que nos interesa así que vamos a buscar Windows 10 le damos al primer enlace que es el Windows 10 Pro aquí tenemos nuestra clave le damos a BINAM y ya sabemos que con el código DUBE tenemos un descuento bastante interesante quedándose el precio en tan solo 16 dólares deciros que estas claves OEM son tan baratas porque la gran ventaja que tienen es que se asocian a la placa base de nuestro equipo y funcionan de por vida la desventaja es que si cambiamos el hardware del equipo concretamente la placa base pues obviamente tendremos que comprar una nueva licencia ya que sería un PC nuevo pero si mantenemos la placa base de nuestro equipo esta licencia va a ser para siempre y es mucho más económica que la licencia oficial de Windows y a nivel de funcionalidades es exactamente lo mismo y es por ello por lo que os recomiendo este tipo de claves son mucho más económicas y nos permiten tener el equipo completamente funcional sin ningún tipo de software pirata y sin exponernos a riesgos dentro de nuestro PC aquí podemos ver que ya hemos finalizado el pago de hecho la página web nos va a redireccionar en tan solo 10 segundos a nuestro perfil para poder adquirir nuestra clave directamente aquí podemos ver la compra que acabamos de realizar le damos a ver claves y le damos a obtener clave de esta manera podemos observar que aquí tenemos la clave para poder licenciar nuestro equipo y tener Windows 10 completamente funcional también quiero recalcar que esta clave funciona para Windows 10 Pro luego vamos a poder actualizar a Windows 11 sin ningún tipo de problema no vamos a tener que comprar otra clave adicional para poder licenciar Windows 11 con comprar esta clave para Windows 10 y luego en un futuro actualizar a Windows 11 no vamos a tener ningún problema ya que esta clave licencia lo que es el equipo y vamos a poder seguir usando Windows sin ningún problema y lo más interesante de este tipo de claves OEM es la calidad-precio que nos ofrece este tipo de productos por tan solo 15 dólares podemos optar a comprar una de estas claves y tener nuestro equipo activado y que no nos dé ningún problema y ahora ya que tenemos listo el PC y está completamente activado vamos a pasar a las pruebas de rendimiento y ver de qué es capaz este PC Gaming la primera de estas pruebas y como no podía ser de otra manera vamos a ir con el juego Fortnite vamos a ajustar la calidad gráfica en rango medio y resolución a 1080 para ver el rendimiento total de este equipo y podemos observar que la tasa de FPS no está nada mal Fortnite se mueve bastante bien tenemos un tal de unos 60 fotogramas por segundo incluso alcanzando picos de 70 fotogramas así que esta primera prueba con Fortnite el PC Gaming logra completarla bastante bien consiguiendo resolución 1080 con gráficos en bajo y medio ajustando un poquito 60 fotogramas por segundo bastante estables y haciendo que el juego sea muy pero que muy disfrutable el siguiente título también es de sobra conocido y se trata de nada más y nada menos que Grand Theft Auto 5 aquí con la calidad gráfica también vamos a ser un tanto comedidos vamos a ajustarlo a un rango medio bajo y vamos a mantener la resolución 1080 y podemos observar que la tasa de FPS es bastante buena también superamos esos 60 fotogramas así que la prueba de Grand Theft Auto también la logramos pasar bastante bien consiguiendo resolución 1080 y 60 fotogramas por segundo con el siguiente juego tenemos un escenario completamente diferente vamos a empezar a probar Valorant y la verdad es que con este juego es una locura podemos alcanzar más de 144 fotogramas por segundo e incluso llegar a 300 fotogramas con una resolución de 1080 y con calidad baja así que es cierto que ponemos calidad bajo porque aquí lo que nos interesa es que haya bastante fluidez ya que este tipo de títulos nos exige ser lo más competitivos posibles si seguimos con los shooters uno de los juegos que más me habéis pedido que pruebe en este tipo de montajes es el Call of Duty Modern Warfare aquí vamos a seguir con una calidad gráfica entre medio y bajo optando más abajo para conseguir un muy buen rendimiento y vamos a empezar con 1080 y la verdad es que Modern Warfare me ha sorprendido pensaba que íbamos a tener un rendimiento muy bajo y todo lo contrario tenemos más de 60 fotogramas superando los 60 con bastante facilidad y manteniendo una media de 70-80 FPS la verdad es que el Call of Duty Modern Warfare me ha sorprendido lo bien optimizado que está y para ir cerrando este conjunto de pruebas gaming vamos a pasar a los juegos triple A juegos mucho más demandantes con mayor carga gráfica para ver cómo se desenvuelve este Ryzen para esta primera prueba como no podía ser de otra forma tenemos el Shadow of the Tomb Raider y aquí podemos ver rápidamente que los FPS están por el suelo tenemos unos 15 DPS en resolución 1080 y con calidad en bajo aquí la verdad es que para ser sincero he intentado optimizar lo máximo posible pero es que a 1080 no podemos hacer absolutamente nada con los juegos triple A tenemos que bajar la resolución a 720p para que el juego sea disfrutable por encima de los 30 fotogramas por segundo pero lo que sucede es que aquí pasa una cosa muy curiosa y es que este procesador no ha dicho su última palabra es cierto que Shadow of the Tomb Raider se le ha descargado un poco más pero ahora vamos a probar otro juego triple A pero en este caso con un as en la manga aquí tenemos el God of War un juego que la verdad es que me encanta pero también vemos que a 1080 y con calidad gráfica baja se queda en torno a los 20 fotogramas le cuesta bastante poder mover este juego a esa resolución Full HD pero como hemos comentado anteriormente en este caso para este juego tenemos un as en la manga y es que si nos vamos a ajustes tenemos la ventaja de poder colocar el FSR próximamente en vídeos del canal entraremos más en detalle cómo funciona esta tecnología pero es que lo bueno de usar el Fidelity Super Resolution es que podemos ejecutar este juego a una resolución inferior y reescalarlo a 1080 ganando un rendimiento extra de FPS muy interesante ganándose una media de 40 FPS por lo tanto podemos conseguir gracias al FSR disfrutar a juegos triple A a 1080 y por encima de los 30 FPS una completa basada cómo funciona esta tecnología de reescalado dinámico con todas estas pruebas ya hemos visto el potencial de este equipo hemos visto que los juegos eSport los mueve bastante bien por encima de los 60 FPS y en el caso de los juegos triple A lo movemos a 30 FPS sobre todo ayudándonos de la tecnología FSR la ventaja es que cuanto más juegos añadan esta tecnología de reescalado dinámico más se va a favorecer este equipo para poder mover estos juegos triple A con una mayor soltura lo cierto es que este equipo es bastante recomendable una APU a día de hoy puede mover muy bien los juegos y por supuesto en tareas normales como puede ser ofimática multimedia navegación web el equipo se desenvuelve sin ningún tipo de problema y como hemos visto en gaming también tenemos un resultado muy bueno si en un futuro queremos upgradear el equipo y buscar una tarjeta gráfica para mejorar aún más el rendimiento en gaming lo podemos hacer simplemente añadiendo la tarjeta gráfica sin tener que cambiar absolutamente nada y es por esto por lo que me parece un equipo muy recomendable pero si en un futuro queremos cambiar esa tarjeta se nos estropea o pasa cualquier cosa la ventaja es que sabemos que con el procesador podemos seguir usando el PC sin necesidad de tener una tarjeta gráfica delicada eso nos da bastante versatilidad de poder usar nuestro PC gaming consiguiendo un rendimiento que me ha parecido bastante bueno así que nada espero que os haya gustado el vídeo podéis dejar un buen like y comentario todo lo que queráis suscribiros al canal si aún no lo estáis y si estáis suscritos podéis compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada y a mí me hace muy feliz y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!